Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es David y hoy tengo un tutorial nuevo para todos ustedes. El tutorial de hoy es algo diferente, la verdad es que es un corte que no se ve mucho por ningún lado. Es parecido a lo que se estaba haciendo el año pasado con el cabello largo para agarrárselo, pero lo que hicimos esta vez es que desconectamos la parte de arriba con la parte de los lados y hicimos lo que se llama un undercut, lo desconectamos e hicimos como una cresta, como el mohawk, como una cresta alrededor con la cero. Es un corte diferente porque no se ve mucho, muchas razones por las que no se ve es porque pienso yo que la gente se preocupa mucho por lo que dirán, por la sociedad, porque no quieren que la gente piense que se ven raros o algo así, pero la verdad es que son cortes que hacen que la gente se exprese de la forma que ellos quieran. Como muchas veces en los jugadores de fútbol, si ustedes ven los jugadores de fútbol en Europa, todos tienen cortes diferentes, todos tienen cortes que son únicos y la gente en verdad tiende a copiarlos a ellos, pero no lo hacen hasta que no vean a alguien famoso haciéndolo. Entonces, este es un corte diferente, pero es un corte que se ve muy bien. La verdad es que el cliente, siempre que va a algún lugar le dicen que ese corte tan bacano que se ve y es lo que a mí me gusta hacer algo diferente. Entonces, es una oportunidad buena para que ustedes aprendan cómo yo hago esos cortes, cómo hacer el desvanecido, practicar un poco la barba y así pueden ver otro tipo de técnicas. También este video lo hice con las cuchillas metálicas. La razón que dicen con cuchillas metálicas es porque las que a mí me gusta usar. No significa que sean mejores, no significa que les va a quedar mejor el desvanecido, porque la verdad es que es lo mismo. Todas las máquinas, en vez de parecer, cortan igual. Lo importante es la técnica y lo que a uno le guste. Entonces, a mí me gustan las de metálicas, las cuchillas metálicas, pero ustedes pueden usar las cuchillas de plástico sin ningún problema. Y eso es todo, amigos. Espero que les guste el video. Si les guste el video, por favor, háganle clic al botoncito que está así y también pónganle que les gusta. Y déjenme en los comentarios abajo para yo saber qué preguntas tienen o qué recomendaciones tienen para nuevos videos. Y también no se les olvide añadirme en las redes sociales. Añáganme en Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Y otra cosa, sigan añadiendose a la comunidad de Facebook. La comunidad de Facebook, estoy esperando a que se crezca el grupo para poder empezar a compartir técnicas, compartir diferentes cosas que solamente vamos a compartir ahí en esa comunidad. Quiero que todos se unan para que nos podamos ayudar entre todos. Y quiero una comunidad donde podamos ayudarnos sin juzgarnos. Porque la verdad es que todos empezamos sin saber nada y poco a poco vamos mejorando con lo que vamos aprendiendo y con la ayuda de otros. Entonces quiero una parte donde todos podamos ayudarnos y compartir sin necesidad de juzgar a nadie, sino solamente con críticas constructivas. Bueno, amigos, eso es todo. Espero que les guste el video y nos vemos en el siguiente. Cuídense. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!